¡Suscríbete al canal! ¡Con acción de recargo fácil a base de sal y fácil uso! ¡Mata a estas despreciables criaturas! ¡La libertad llega a su casa! ¡Ahora puedes vivir el sueño norteamericano! ¡One Second Amen! ¡Que no quede ni una vida! ¡Hasta la pista, baby! ¡La única e incomparable Second Amendment puede ser tuya por sólo $15.99! ¡Así es! ¡Sólo $15.99! ¡Pero eso no es todo! ¡Si llamas en los próximos 30 segundos, te daremos otra, sí, otra Second Amendment! ¡Completamente gratis! ¡Sólo llama al 1-800-911-911 y ejerce tu libertad! ¡Nos hacemos responsables por heridos causados por los... ¡CAMO YA!